Es Martes Loco de 2x1 y no nos referimos a la pizza, más bien a las noticias. Ah caray, eso sí me interesa. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Junius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Máxima ficción. El Guille presenta documental previo a su libro y vaya que está increíble. Y llegó el libro 900 días, una historia del Guille. Fue presentado con un evento bien bonito pagado con tus impuestos. Y mientras eso pasa, les renuncian a última hora. Pablo Arroz y Mena deja al Ministerio de Finanzas sin transición o cuentas claras y a dos días de la posición del nuevo gobierno. 21 de noviembre del 2023, día histórico para nuestra democracia. A dos días de tener un nuevo presidente, Caron Deleu, Guillermo el Grande presentó su nuevo documental. ¿En serio? El Guille decidió hacer su propio documental en el que resume en 20 minutos todo lo hecho en su gestión. ¿Vieron cómo hice las comillas ahí, no? Bueno, en todo caso, solo pudimos ver un poco de ese doc, pero aquí lo resumimos en unos minutitos. Uno tiene siempre que decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, es un hombre libre. Estoy orgulloso también de haber creado el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y haber creado políticas públicas orientadas a luchar contra esta pandemia, que es la violencia contra la mujer. Ya le decía, yo encontré el cadáver, el cadáver de María Belén Bernal. La abogada llevaba 10 días desaparecida. Ruda Vigail Supliwicha, de 19 años de edad, fue reportada como desaparecida. El reloj marcaba las 21 horas con 10 minutos del martes 4 de abril, cuando Juliana Macías salió por invitación de una de sus amigas, sin imaginar que jamás volvería a casa. Especialmente que se da dentro de sus familias. Mi momento más feliz es ver la sonrisa de una madre cuando yo le entregaba las llaves de su casa gratuita. Cuando uno anda retorciendo la verdad, es un hombre esclavo de esos errores. Y yo siempre opto por la libertad. Llorando. ¡Guau! Hermoso, simplemente hermoso. Chef Kiss. Pero todo el documental solo fue un preámbulo para lo que realmente importa. Su libro, 900 días, democracia y resultados, es el nuevo libro de la autoría de Lazo, que busca demostrarle a sus detractores que es mentira, que no hizo nada. Y para su conocimiento ya tenemos el libro en nuestro poder. 463 páginas de harta descripción, donde hay fotitos y descripciones de todo el arduo trabajo del guille. Pero como sabemos que ustedes, la nueva generación, no lee eso lo escribió Johan, porque yo sí leo, y Ariel no sí lee. Nos hemos tomado el atrevimiento de presentar el tráiler de la nueva película de Netflix, narrando los eventos de este libro. Y no hablen pendejada. Decidí disolver la Asamblea Nacional. No fregamos. ¿Por qué no tuvo los huevos para ser candidato? No se rían, así mismo es esto. En todo caso, el Guillermo hoy, la presentación del libro, y hasta dijo que no alcanzaban 900 días para hacer todo lo que debería. En 900 días. Es obvio que no, no se puede cambiar una realidad a la velocidad que quisiera el pueblo ecuatoriano. Así es, el mismo señor que en algún momento dijo esto. ¿Sabe la meta que yo les he puesto? El plan de gobierno de los primeros 100 minutos de gobierno. Porque este desastre no aguanta más. Tenemos que corregirlo. Y es posible hacerlo en 100 minutos. En todo caso, si podemos decir algo del guille, es que al fin lo entendemos. Todos estamos con él en este llanto colectivo de vida a vivir en Ecuador. Tiene sentido lo que mi gobierno ha hecho por ellos. Pero mientras el guille llora, sus ministros renuncian. Renuncio. ¿Qué dijiste? Pablo Rosemena sorprendió a todos hoy con su renuncia puesta a solo dos días que asuma el nuevo gobierno, que aún no coloca ministro en esa rama y con las cuentas menos claras que carretera de la sierra cuando hay neblina. La cosa no pinta nada bien. En todo caso, la cosa se agrava porque quién iba a ser la ministra de finanzas de Novoa se bajó del barco y la economía local necesita alrededor de 10 mil millones de financiamiento para el próximo año. Debido a la deuda adquirida con el FMI en 2018. Así que al parecer solo queda encomendarse. Ustedes encomiendense a nosotros siguiéndonos, suscribiéndose, comentando y compartiendo este video. Leemos todos sus comentarios siempre. Y recuerden, todo se paga en esta vida. Si no, pregúntenle a este perrito. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente.